Yo nací en una familia de gente de campo. Mi bisabuelo vino de Italia. Creo que la primer zona donde se instaló fue la zona de Rosario, no lo tenemos claro. Y después se vino para La Pampa y ahí empezó con el campo, ¿no? Después solo siguió mi abuelo y después solo siguió mi padre en el campo. Así que yo nací yendo al campo, hablando de campo, sobre todo de hacienda. Me encantaba ir al campo. Mis vacaciones eran irme al campo con el encargado del campo y me quedaba ahí capaz una semana, diez días, quince días, hasta que mi madre me llamaba y me decía volvé y me volvía, ¿no? Me gustaba esa vida del campo, levantarme temprano, buscar los caballos, recorrer, cerrar hacienda, andar en el tractor. Hacías de todo un poco, ¿no?